bienvenidos todos mi nombre es Andy Fernández y estamos aquí esperándolos al webinar de hoy de Cloud Compliance Unlocked ya en un minuto vamos a empezar el evento gracias por su paciencia ok ya estamos en la hora bienvenidos todos el título de hoy es Cloud Compliance Unlocked navegando a Dota MIS2 con Atlassian Cloud este webinar está hecho con Haiku y Nomad Mood un Atlassian Platinum Partner nos dan muchas gracias a todos por su atención y su participación hoy este webinar va a ser grabado van a poder recibir una copia de la presentación y también el mp4 para que puedan verlo o enviarlo a sus colegas también ahora mi nombre es Andy Fernández yo soy el director de Product Management aquí en Haiku somos una compañía Atlassian Ventures y también somos un vendor en el Marketplace Atlassian quisiera también introducir a Flora Rubio hola Andy hola a todos y muchas gracias por participar estamos muy contentos con mi compañero Juan José participar a ese webinar y yo me presento rápidamente yo soy la responsable de la línea de negocio de Atlassian en Nomad Mood y estaré junto con Andy y Juanjo para presentaros ese webinar muchas gracias Andy bueno pues nada bueno buenas tardes a todos mi nombre es Juan José García soy uno de los líderes técnicos de la comunidad Atlassian y Nomad Mood y bueno yo creo que este webinar va a ser muy interesante porque porque todo esto de la agencia de backups y todo lo que tiene que contar pues bueno pues es algo muy 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 importante muchas gracias y ya como oyen entre Flora y Juan mi español es el de menos calidad aquí sobre una disculpa a todos por mi español pero aquí intentamos en cuanto a la agenda de hoy lo que vamos a hacer primero es enseñarles un poco de lo que hace Nomad Mood por qué es un partner tan importante este ecosistema por qué es tan importante en el contexto de lo que es el cumplimiento de lo que es NISTU lo que es DORA y también vamos a empezar a entender primero lo básico qué es NISTU qué es DORA por qué está pasando esto en la industria cuáles son las responsabilidades bajo DORA y NISTU de usted como un CIO o un CISO o un CTO pero especialmente vamos a enfocarnos en las aplicaciones de la nube usando la nube de Atlassian como un ejemplo de entender exactamente el nivel de responsabilidad entre Atlassian y su compañía también hemos hecho un plan de acción para ustedes en esta presentación van a tener todo lo que necesiten para poder hacer el cumplimiento de DORA específicamente en lo que es la continuidad de negocios y la recuperación de datos y también vamos a hacer un demo al final de cómo entre Nomad y Haiku vamos a poder ayudarlos con su cumplimiento especialmente con servicios de la nube pero obviamente lo más importante es usted si tiene algunas preguntas en cualquier sección de la presentación por favor espera al final y vamos a asegurarnos de que podamos tener cada pregunta tenga su respuesta también y ahora le doy las gracias a todos y empezamos con el webinar Flora quisiera decirnos un poco de la área de Nomad Mood exacto gracias Andy y no te preocupes que tu castellano es mejor que el mío todavía bien pues de nuevo bienvenido a todos es cierto que estamos muy contentos de hablar de este tema más que nada que nosotros desde Nomad Mood siento siendo un líder en la transformación digital nos importa mucho todos esos temas con la voluntad que tenemos de ser innovadores vale y ofrecer a nuestros clientes las respuestas a todas esas todos esos cambios alrededor de del mundo digital y yo creo que ese webinar es la prueba que la colaboración que tenemos tanto con Haiku que con nuestro partner es la respuesta que queremos dar a nuestros clientes de aportar realmente un valor a nuestra forma de colaborar. Bien, sí, perfecto. A nivel de cifras, pues nosotros desde No Man Mood estamos viendo un crecimiento exponencial. Como lo podéis ver, hemos crecido de más de 30% del año 2022 al año 2023. Lo estamos viviendo con mucha felicidad, pero eso también es el resultado de un trabajo muy duro, de una expertise interna muy grande y también de un catálogo de partner, de portafolio de partner muy extenso. Este jueves justo vamos a celebrar los 30 años. Todavía estamos en el slide antes, Andy. Este jueves vamos a celebrar los 30 años de la empresa. De hecho, lo vamos a celebrar en varias ciudades del país. Estoy viendo y esperando para ver cómo va a ser el evento. Pero también es un hito importante, porque aparte de tener más de 2.500 empleados, también No Man Mood está creciendo a nivel global. Estamos teniendo oficinas, obviamente, aquí en España, donde está nuestra sede, ¿vale? Pero también tenemos oficina en Italia, tenemos oficina en Portugal, en UK, en los Estados Unidos, en la TAM también con Uruguay y con también potencial apertura de nuevas oficinas. En fin, muchas cosas, muchas buenas noticias también que anunciar dentro de poco. Y a nivel justo de los partners, Andy, si quieres pasar el slide. Gracias. Nosotros, como lo podéis ver, tenemos un ecosistema de partner muy extenso. Pero es cierto que dentro de ese ecosistema tuvimos también que afinar un poco los partners más estratégicos con quienes queremos trabajar. Atlassian siendo el partner más estratégico, ¿vale? Bueno, con un potencial enorme. Pero también trabajamos con la empresa como AWS, Microsoft, GitLab, que nos permite también tener una visión transversal, ¿vale? En la mayoría de nuestro cliente que al final se usa en la suite de Atlassian, pero también hay una integración con varias herramientas. Y lo gracioso fue el día que nos hemos conocido cada día en persona y nos hemos dado cuenta que al final nuestro catálogo, nuestro portafolio de partner era muy parecido. Porque cuando queremos aportar valor, pues es cierto que aparte del mundo Atlassian, que es muy estratégico y muy interesante, también hay otras herramientas con las que tenemos que colaborar. Y por fin, hablando de Atlassian, la buena noticia es que somos de nuevo el partner número uno en el directorio de partner Atlassian, porque al principio del mes Atlassian ha cambiado y ha renovado su programa de partner. Entonces somos número uno en España, en Portugal, y a nivel global nos ubicamos en el top 15 también de partner Atlassian, ¿vale? Tenemos tanto la especialización de cloud que de ITSM, que nos permite también tener una expertise en cuanto a proyectos complejos en esos dos ámbitos. Y terminaré diciendo que nosotros en No Man Mood, pues todo lo que hacemos lo hacemos con la expertise de nuestros profesionales de Atlassian. Tenemos un centro de expertos de más de 100 personas, que es enorme aquí en Europa, y nos permite tener más de 450 acreditaciones, ¿vale? Entonces, gracias a eso, pues podemos también colaborar con partners como Haiku, pero también otros partners del ecosistema de Atlassian como Adaptavista, Appire, Tempo, Refined. Y eso es la prueba de la estrategia y la visión que tenemos nosotros desde No Man Mood de aportar siempre valor e ir buscando soluciones para nuestros clientes. Muchas gracias, Andy. Y te dejo ahora presentar a Haiku. Muchas gracias, Flora. Flora y Juan José, creo que para mejorar mi castellano, simplemente voy a agregar vale. Al final de cada palabra ya voy a ser puro castellano. Pero no, muchas gracias, Flora. Ahora, nosotros vemos a No Man Mood como uno de los partners de nosotros más importantes, no solo por el nivel y la profundidad de la experiencia en Atlassian, pero también la cobertura de partners que tienen. Porque lo que vamos a encontrar hoy en lo que es Niche2 y Dora, Atlassian es un ejemplo, pero esto cubre todas sus aplicaciones de la nube, de SaaS, incluso también en lo que es On-Premise también. Pero, ¿quiénes somos nosotros aquí en Haiku? Bueno, primero nos puedes encontrar en el Marketplace de Haiku con protección para aplicaciones como Jira, como Bitbucket, como Jira Product Discovery, Confluence y Jira Service Management. Y también somos una compañía de Atlassian Ventures. Pero venimos también con mucho soporte de nuestros VCs como de Bin Capital, Acrew, Cisco y Octa también. Ya ese número incluso tengo que cambiarlo porque ya estamos casi a 4,000 clientes en el mundo entero. Tenemos presencia desde California hasta Japón. Y estamos protegiendo a algunas de las compañías más grandes en este mundo y protegiendo su información y sus aplicaciones más críticas. Y también, como ya comentó Flora, tenemos un portafolio compartido muy grande. Nosotros protegemos más de 70 diferentes integraciones, desde Atlassian, lo que es AWS, incluso hasta sus datos en Nutanix o en VMware también. Pero vamos a enfocarnos un poquito hoy en Atlassian, en la nube. Pero para entender lo que es el cumplimiento de Dora, el cumplimiento de Nisoo, vamos a empezar en la parte básica. El por qué. ¿Por qué existe esto? Bueno, lo único que se necesita hacer es ver las noticias todos los días, especialmente en la sección de la tecnología, para ver que los ataques de ransomware, los ataques tanto personales, pero también a la industria, a la infraestructura de nuestros gobiernos y también de organizaciones privadas, ha sido un problema enorme. No hay una organización en este mundo que no ha pasado por algún tipo de ataque. Incluso cada 11 segundos vemos un ataque de ransomware. Y lo que es la tecnología de AI y cómo se está usando, solo vemos que este problema va a seguir creciendo y creciendo. Ahora, en respuesta a este problema, para proteger al gobierno, a ciudadanos, a la industria privada, la EU ha formalizado directivas nuevas, mucho más profundas que antes, que son el Nisoo y también Dora. Primero vamos a entender lo que es Nisoo. Nisoo es un nuevo directivo, que ya hubo Nis, que se ha formado, pero el Nisoo es un directivo que va con aún más profundidad a proteger o a tener un cierto nivel de ciberseguridad en todas las organizaciones del EU. Eso tiene un impacto en industrias de la energía, a finanzas, a salud, a también infraestructura digital. Pero no solo son esas industrias que tienen un impacto, sino los partners, los socios y personas que le venden a esas industrias también. Es muy importante que al final de este webinar tengan bien claro si están parte del Nisoo o no lo están. ¿Por qué? Porque para el final de octubre de este año, 27 de los miembros de la EU van a incorporar a Nisoo. Y esta directiva ya está empezando en octubre de este año. Pero también vamos a hablar de otra directiva nueva que está con un enfoque en los servicios financieros. Pero acuérdense, especialmente si usted es alguien en finanzas, que sea un banco, una oficina de crédito, o una plataforma financiera, es muy, muy importante prestar atención. Pero los demás que están escuchando, eso también les aplica a ustedes, especialmente si están en algunas de estas industrias. ¿Pero qué es DORA? Es el Digital Operations Resilience Act. Y aquí están un ejemplo de todas las industrias impactadas. Pero no solo son esas industrias, sino todas las compañías que también hacen negocios y venden servicios, sea de tecnología o de personas, a estas industrias. Y esta industria va bien profundo en cuanto a lo que es el ICT Risk Management. Y vamos a entender lo que significa esto hoy. Y vamos a crear un plan y enseñarles qué partes de la nube de Atlassian son responsables ustedes como clientes en lo que es el DORA. Y esto viene ya en enero de 2025. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué estamos hablando hoy a esta hora durante sobre NISTU y DORA? Porque algo ha cambiado. Primero, las consecuencias financieras son mucho más grandes. Las fianzas de no estar en cumplimiento de NISTU o DORA son muy grandes. Incluso si tienen preguntas, podemos ofrecer la información. Pero también hay una, no sé cómo decirlo en español, pero un personal liability. Ya no es una fianza solo, pero potencialmente consecuencias civiles de la ley también. Pero también lo más importante aquí es que pierden la confianza del cliente también cuando hay noticias de que una organización no está en cumplimiento. Hoy día todo el mundo, desde mi abuela hasta todo el mundo que estamos en la conversación hoy, entiende lo importante que es proteger sus datos y que las compañías que hagan negocios también protejan sus datos y su información. Ahora, vamos a entender qué es lo que cubre DORA y qué es lo que vamos a cubrir hoy. Primero, hay una sección simplemente de cómo hacer los planes. Y esto no es algo muy simple, eso es algo muy importante porque cómo se ofrezca el primer fase, lo que es el planning, es muy importante para el cumplimiento. No solo entender cuáles son los sistemas ICT que tengamos, cómo puedo clasificar mis aplicaciones, cómo puedo enseñar las dependencias entre mis personas, mis assets, dónde está procesada mi información como un cliente y también la estrategia de cómo poder hacer una documentación de lo que es el planning. También hay una sección entera de lo que es prevention, las pólizas de IAM, cómo podemos hacer una respuesta a un ataque y Atlassian ofrece muchos servicios desde cómo ellos pueden asegurar su infraestructura, pero también cómo pueden ofrecerles servicios como Atlassian Guard. También está lo que llamamos el BCDR, la recuperación de desastres, lo que es el backup. Y también cómo se puede hacer una respuesta al incidente, cómo se comparte información y cómo se pueden hacer pruebas y para poder demostrar el cumplimiento de DORA. Pero todo lo que ven hoy en verde es lo que vamos a cubrir. Pero eso no significa que la prevención y compartir la información no sea importante. Esto es igualmente tan importante. Si necesitan alguna información, hable con nosotros y con Nomad Mood y podemos ayudarlos. Pero el enfoque de hoy es una parte que se ignora mucho, lo que es el backup. Y de esto vamos a hablar mucho hoy. Ahora, lo que hablamos primero es lo más importante. La fase 1, lo que es el planning. Entendiendo cuáles son las aplicaciones que están bajo esta directiva y cuáles son las consecuencias. Pero, ¿por qué es tan difícil esta sección del planning? Bueno, por el mundo ha cambiado mucho. Hace 15 años, el cumplimiento era más fácil. ¿En qué sentido? Bueno, si Juan, Flora y yo empezamos una compañía hace 20, 15, 20 años y ofrecemos servicios digitales, nosotros crearíamos un data center. Teníamos nuestro storage, nuestras aplicaciones virtuales, sea en VMware, en Nutanix, lo que sea. Pero es un data center donde nosotros abrimos la puerta y podemos controlar todo lo que está pasando hoy. Desde quién tiene acceso, desde el networking, la electricidad y también las aplicaciones y la información que se está compartiendo. Y entonces, cuando teníamos que hacer una prueba de cumplimiento, todo nuestro enfoque estaba en ese data center. Pero, ¿qué pasa hoy? Flora, Juan y yo hemos crecido el negocio, pero hemos adoptado nuevas aplicaciones. Ya esas aplicaciones no existen en nuestro data center y ahora son parte de la nube. Eso incluso ya vemos como server en Atlassian ya está en End of Life. Y ahora la mayoría de las personas están migrando o ya están en la nube de Atlassian. Pero no es solo Atlassian, también es lo que es Microsoft 365. Ya sus emails no existen en el data center, existen en la nube. ¿Y qué significa esto? Bueno, se hace un poquito más difícil entender dónde están mis datos, cuál es el nivel de responsabilidad y cuál es la lista entera de aplicaciones que estoy usando. Porque aún nunca ha sido más fácil de un empleado con una tarjeta de crédito poder comprar y empezar a utilizar una nueva aplicación. Antes se tenía que bajar y se tenía que mantener con su administrador de TI en el data center. Hoy solo se necesita una tarjeta de crédito. Y esta parte es muy, muy, muy importante. Y lo que es, es entender qué es de este ICT que se habla en Isto, que se habla en Dora. Bueno, pueden ser servicios de software. Pueden ser servicios en su data center. Pueden ser servicios de consultación. Todo de lo que es Atlassian, lo que es Salesforce, lo que es AWS, cualquier servicio que se esté usando para su negocio, sea para recursos humanos, para finanzas, para su código, para sus tickets, para su IT service management, todos aplican. No es solo lo que está en el data center, pero todas las aplicaciones que se usan en su organización. Y por eso es tan, tan importante crear un plan. ¿Y por qué? Bueno, no sé cómo es la palabra en español, Flora y Juan, pero en inglés se dice un iceberg. Y estas plataformas y estas aplicaciones son como un iceberg. Cuando uno dice, bueno, tengo Atlassian o tengo AWS, no es simplemente que uses Atlassian. Sabemos que hay una profundidad mucho más grande. Están todas las aplicaciones en uso que usted está usando hoy. Sea para DevOps con Jira, con Bitbucket, con Product Discovery, o también en lo que es el ITSF. Siendo Jira Service Management, Asset Management, Work Management, todas esas aplicaciones. Pero ahí no para. También incluye a todos los plugins que se están usando. Sea algo como Tempo, Big Picture, Script Runner, Easy BI. Todo esto cuenta como un ICT. Todos estos servicios están bajo la directiva de Dora. Pero Atlassian no es único. Todas las aplicaciones de la nube usan la misma estrategia. Si montas una aplicación en AWS, tiene más de 30 servicios de seguridad, identidad, compute y también lo que es almacenamiento. Entonces, entender exactamente qué plataforma estoy usando, qué servicios estoy usando, qué aplicaciones estoy usando, es muy, muy importante. Y si esto no se hace bien al principio, si no se hace bien al principio, va a ser un problema y queremos que ustedes eviten cualquier sorpresa al final. So, esto es un framework pequeño que hemos creado simplemente para crear un framework, para crear un plan, para poder decir cuáles son mis aplicaciones, cuántas son. Están todas bajo lo que es la directiva en cuanto a protegerla con identidad. Por ejemplo, si está usando Active Directory, Octa, Duo, ¿están todas estas aplicaciones bajo eso? Tengo un entendimiento de cuáles son las aplicaciones, dónde está procesada la información, dónde existen los sistemas y quién tiene acceso a esta información. Y obviamente esto se tiene que hacer y documentar de una manera continua. ¿Por qué? Porque todos los días cambia la tecnología. Todos los días alguien puede comprar un nuevo servicio. Puedo registrarme para un plugin nuevo porque vi un nuevo caso de uso. O he adoptado una nueva aplicación de Atlassian. Siempre que hay una nueva aplicación, un ICT, un nuevo servicio, tiene que ser parte de este framework. Si no, van a haber sorpresas al final y lo menos que quieres hacer es enterarte de que hay una aplicación nueva durante el audit. Y eso es algo muy, muy importante donde quiero proveer un poco de énfasis. Pero ahora viene la parte un poco divertida. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que estoy yo responsable en cuanto a seguridad, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a backups? ¿Y qué es lo que está responsable el proveedor de la nube? Por ejemplo, Atlassian. Bueno, lo que le estamos enseñando aquí es el modelo de responsabilidad compartida de Atlassian. Podemos enviarle a un link a todos ustedes si tienen preguntas o quieren leer este modelo. Pero lo que esto explica es lo que hace Atlassian y lo que es responsable usted como cliente de Atlassian. Lo que hace Atlassian primero es poder mantener la seguridad y el cumplimiento del sistema entero. Y eso significa poder decir, bueno, si hay un breach, si hay un ataque, Atlassian es responsable de proteger el sistema. Pero en cuanto a sus datos, en cuanto a poder proteger su información, usted es responsable. Incluso directamente en este modelo compartido, Atlassian dice que los clientes tienen que crear sus propios backups. Dora ha sido una de las directivas nuevas que ha hecho mucho énfasis en los backups. Y eso es algo muy importante de entender. Pero a veces hay mucha confusión. Bueno, Andy, yo estoy usando la nube. No debería yo tener ninguna responsabilidad. Pero no, no es así. Y, por ejemplo, lo que quiero usar aquí de un ejemplo es un garaje. Y dicen, bueno, Andy, ¿qué tiene que ver un garaje con Atlassian, con Dora y este cumplimiento? Bueno, vamos a decir que Juan, Juan José, Flor y yo vamos aquí en Barcelona. Y no sé por qué, pero tenemos un carro y queremos estacionarlo en lugar seguro. ¿Qué son las expectativas que tenemos nosotros del garaje? Bueno, lo primero que esperamos es que podamos pagar al garaje. Podemos estacionar el carro y que cuando terminemos, vengamos de vuelta al garaje. Ahí está el carro y podamos seguir manejando y nunca tenemos que pagar más por el garaje. Simplemente usamos el servicio, estacionamos y ahí lo tenemos. Pero, ¿qué pasa si Juan José deja la ventana abierta y me roban la computadora? O alguien le hace algo a mi llanta o algo pasa con el carro y no tenemos seguro. Bueno, el garaje no es responsable por eso. Ellos simplemente dicen, bueno, nuestra responsabilidad es que el garaje esté seguro. Pero si algo le pasa su carro, es su responsabilidad. Esta es la misma relación que usted tiene con las nubes, sea Alassian, sea AWS, sea Azure o Microsoft 365. Usted, como cliente, es responsable por la información adentro de su tenant. Esto incluye cumplimiento e incluye backups también. Pero les quiero enseñar los ejemplos que usan todas las otras aplicaciones también. Porque es el mismo modelo con visuales un poco diferentes. AWS, lo mismo. El cliente siempre está responsable por sus datos. Y eso significa backups. Azure, Google Cloud y también Alassian. Todos usan el mismo servicio, el mismo modelo. Y es muy importante entender esto cuando estamos planeando o verificando el cumplimiento de Dora. Ahora, quisiera darles un ejemplo de una organización pública de la ciudad de Tartu. Una de las ciudades más advanced technologically que existen en Europa y en Estonia. Son increíbles usuarios de Alassian. Uno de los administradores de Jira hizo un accidente que cambió lo que es un object type a un object y con una misconfiguración se perdieron los assets. ¿Qué pasa en ese momento? Si se acuerdan del ejemplo del garaje, es su caso. Marti es aquí que ha borrado sus assets. No se dio cuenta que esto se borró en su cargo. Es su problema, algo, un error que hizo él. Y cuando le pidió eso a Alassian, obviamente Alassian también le dijo lo mismo. Mira, nosotros como plataforma estamos responsables por el sistema, por el garaje. Pero su carro, no podemos tomar responsabilidad. Y lo que tuvo y se aprendió aquí con la ciudad de Tartu es que tuvieron que crear sus propios backups. Y ahora son clientes de Haiku en este sentido con lo que es backups. Pero vamos a entender un poquito lo que está pidiendo Dora en cuanto a los backups. Y aquí he agregado la directiva directa de Dora de lo que ha aprovisto la EU. Y lo voy a leer en inglés un momentico y de ahí lo explicamos. En cuanto a las pólizas de backup, dicen backup policies and procedures specifying the scope of the data that is subject to the backup and the minimum frequency of the backup based on the criticality of information or the confidentiality level of data. Qué bueno que nunca me hice abogado porque esto no lo podía decir bien entero. Pero, ¿qué significa? Que cada aplicación, cada ICC como hemos hecho en el mapa, tiene su propia frecuencia de backup. Y una aplicación como Atlassian, que es tan importante, se necesita, por ejemplo, diariamente una copia de los backups. Incluso, no solo se refiere al haciendo póliza del backup de usted, pero también dónde se está almacenando esta información. Y lo que piden aquí también es que la información tiene que almacenarse, las copias tienen que almacenarse afuera de Atlassian. Esto aplica a todas las aplicaciones de la nube. Pero Dora requiere que usted tenga sus propios backups de Atlassian y también que almacene estos backups en un lugar afuera de Atlassian por si algo pasa en Atlassian. Esto se está haciendo por si hay un ataque, por si hay alguna razón. No significa que pase, pero sí se está pidiendo en los requerimientos de Dora. ¿Qué recomendaciones tenemos en cuanto a Atlassian y todas las aplicaciones de la nube? Primero, identifique si alguien en su equipo no está creando estos backups. Después, tiene que crear un proceso. Sea con un producto o con sus scripts, tiene que hacer automático el proceso de los backups. Si lo hace de manera manual, va a ser muy difícil mantener una consistencia y muy difícil probarlo. Y después, porque se requiere en Dora, todas las copias de estos backups se tienen que almacenar afuera de Atlassian. Tienen que estar en su control. Y como siempre, tienen que mantener evidencia de que esto está pasando, que sus pólizas están trabajando, que tienen buen acceso y que puedan recuperar si hay un incidente. Pero lo importante ahora es entender cuáles son sus opciones. Porque hay muchas maneras de hacer esto. Usted puede hacerlo con Atlassian, lo puede hacer con otro servicio como Haiku, pero es importante entender cuáles son las capacidades que tienen hoy. Y por eso quisiera introducir a Juan José aquí de No Man Mood, uno de los expertos de Atlassian, para que hable un poco de lo que ofrece Atlassian. Muchas gracias, Andy. Bueno, al final, el objetivo ahora es explicaros un poco qué ofrece Atlassian para esta generación de backups. Como muy bien comenta Andy, es responsabilidad de cada propietario de la instancia gestionar y almacenar sus propios backups. Esto es una confusión muy a veces cuando pasamos a un entorno cloud, es un SaaS. Ah, bueno, Atlassian se encarga de administrar la plataforma, yo me despreocupo, solo hago uso de la herramienta. Y es así en cuanto al tema de infraestructura. Atlassian se encarga de dimensionarlo, de ampliar el espacio, la RAM, CPU, si necesitamos. Pero todo lo que tiene que ver con el proceso de backups, ahí nos encarga Atlassian. Es responsabilidad del propietario de cada instancia gestionar sus backups. El proceso actualmente que tiene Atlassian para la generación de backups es un proceso muy, 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 muy básico. En la administración hay una sección que se llama Backup Manager, desde la cual el administrador de Gira tiene un botón en el que puede pulsar para generar su backup. Posteriormente, cuando ese backup se genera, aparece un enlace para poder descargar ese backup. Como podéis ver, es un proceso manual. ¿Existe alguna posibilidad de automatizarlo? Sí, existe una serie de APIs que se pueden invocar para generar backup, para descargarlo, pero ya tenemos que hacer algo personalizado. Ya tenemos que crear un servicio fuera de la nube. En un servidor, en el que podamos hacer una serie de llamadas REST para la generación del backup, la recuperación, el llevar el backup a algún servidor. O podemos usar una herramienta, como ejemplo en Gira, tenemos una herramienta que se llama Automation, que podríamos utilizar para automatizar este proceso, aunque también nos penalizaría en el consumo de ejecuciones en Automation. Y bueno, es un proceso que, bueno, que si se hace un servidor fuera, pues no tienes un middleware, algo visual que lo podamos utilizar todos, sino que puede ser un script que es complicado. Entonces, en este sentido, el proceso yo siempre digo que es algo muy manual. Y por supuesto, responsabilidad de cada propietario el encargarse de generar el backup y descargarlo. Además, hay que tener mucho cuidado, porque nos pasa a veces que cuando vamos a generar el backup y damos al botón que genera el backup, siempre que damos al botón de generar, nos surge la duda. ¿Hemos descargado el backup anterior? Como no lo hayamos descargado, tenemos un problema, porque el backup anterior desaparece. Esto es súper peligroso. Nos ha pasado, pasa muchas veces de que cuando vas a dar al botón de generar, dices, hiciste una copia del anterior, ¿verdad? Ah, pues no lo sé, no lo sé. Entonces, eso es peligroso. Y además, bueno, esta generación de backups tiene bastantes limitaciones. Como, por ejemplo, solo se puede generar un backup cada 24 horas, ¿vale? Es decir, voy a dar a generar backup. ¿Has añadido esto? No. Pues ya no lo puedes añadir hasta dentro de 24 horas. Además, cuando damos a generar backup y aparece el enlace para poderlo descargar, eso enlaces no te lo almacenes infinitamente, ¿vale? Sino que esto tiene un periodo de 7 días y pasados esos 7 días, el backup desaparece. Si no lo has descargado, es tu problema, ¿vale? Además, el backup, el proceso es un poco seguro, porque esta generación manual, en la que yo pincho, genero el backup, le doy a descargar, sí, puedo tener un servidor donde puedo tener almacenado todos mis backups, pero si no tengo este proceso automatizado, tengo que pinchar en el enlace de descarga, descargarlo en mi PC personal, pero no personal, en mi PC de empresa, y luego encargarme, bien, de algún proceso automático o manual, subirlo al servidor. Con lo que conlleva él, lo descargo en mi local y hasta que llegue al servidor, que no pase nada, que no se pierda, que lo haga en el momento, que no se me rompa el ordenador, ¿vale? Y, bueno, luego, por ejemplo, estos backups, una limitación que tienen es que son backups completos. Si yo, por ejemplo, se borra un proyecto, o pierdo una issue, o pierdo una pequeña configuración, el backup que genera no es un backup parcial que yo pueda restaurar una pequeña parte, sino que lo restauro todo, es decir, la foto que tenía ayer, eso es lo que voy a restaurar, ya, pero pierdo toda la información, pues es un problema, ¿vale? Y, además, también es importante destacar que el backup tiene algunas limitaciones en cuanto a que no se guarda toda la información de la instancia en el backup. Hay cierta información que no se guarda en el backup. Todo lo que tiene que ver con apps externas, ¿vale? Apps del Marketplace, reglas de automatización, reglas de automation, assets, ¿vale? Todo esto tiene bastantes limitaciones y no se almacena en el backup. Con lo cual, esto, si hay algún problema de que se pierde una regla o se pierde alguna configuración, esto no se puede restaurar. Hay que volverlo a configurar manualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues viendo todas estas limitaciones y viendo la importancia que tiene esta generación de backup, pues, bueno, necesitamos una herramienta que nos dé seguridad y que automatice este proceso, ¿no? Que esto es un poco lo que vas a contar jugar a Andy, ¿no? Exactamente, Juan José. Muchas gracias. Y, Juan, algo que me doy cuenta a veces también es que las personas no se dan cuenta de cuánto trabajo también es personalizar lo que es el scripting con el API de Alaskan. Exacto. No se dan cuenta de no es solo crearlo ni personalizarlo, pero es mantenerlo. Es hacer los crown jobs del scheduling. Esto crea algo muy difícil para mantener y es solo para una de tus aplicaciones, no aplica a las otras. Y eso es algo que, en cuanto a lo mejor una instancia pequeña con unas cuantas personas está bien, pero una organización, un enterprise, especialmente con cumplimiento de compliance, no es algo que recomendamos. Sí, exacto. Al final todos podemos hacer un pequeño script que automatice más o menos este proceso, pero algo muy rudimentario y, al final, todo esto, si queremos hacerlo bien, queremos hacer un buen interfaz, algo que visualmente sea fácil de mantener y de gestionar, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Exactamente. Entonces, para solo hacer un pequeño recap de lo que hemos cubierto hoy. Empezamos primero en lo que es el framework. Cuando has decidido ya empezar el proceso de cumplimiento de Dora y de Inicio, primero hay que crear un plan y hay que tener un buen entendimiento de todas las aplicaciones, las dependencias, las personas que la usan, para poder de verdad crear el plan y empezar fase por fase con el cumplimiento. Si no hay un plan, va a ser muy difícil y muy caro de verdad terminar con este cumplimiento. Después es tener una buena idea del nivel de responsabilidad de usted y del proveedor de la nube, por ejemplo, como Atlassia. Eso es muy, muy importante. Y sabemos que, a mínimo, se necesita crear sus backups, probar que tenga sus backups y que se almacenen en su control, en un almacenamiento de una manera segura, como habló Juan, afuera del servicio de Atlassia. Y lo último que voy a mencionar es también, ya que vamos a decir que ya estamos en octubre y hemos terminado el plan, tenemos una lista de las aplicaciones, tenemos todos los backups en buen orden. También es una manera de poder tener la documentación correcta, hacer las pruebas y también tener, como yo le digo, en el mundo de recuperación de desastres, los runbooks. Documentación que diga, si alguien se va de la organización, cualquier persona puede venir y seccionarse de que hay un cumplimiento. Entonces, lo que recomendamos en la documentación, y esto no se tiene que memorizar hoy, podemos ayudarlos entre Nomad y Haiku a hacer esto, es tener un catálogo. Y lo que digo es que es cada quarter poder hacer una prueba. Juan te puede decir eso porque yo sé que lo ha hecho antes también. Solo hacer un backup y nunca probarlo, significa que no tienes un backup. Todos sabemos que en la ley de Murphy cualquier cosa puede pasar. Y si no tienes una prueba, si no has hecho la recuperación, y vas a esperar el día del cumplimiento, o el día que hay un ataque, no es lo que recomendamos. Recomendamos cada mes o cada quarter hacer una prueba de la recuperación. Y de esas pruebas también mantener un catálogo, mantener los logs, un reporte, y continuamente nunca dejar esto porque es muy importante. Especialmente porque las aplicaciones cambian. Se agregan más aplicaciones, sus ingenieros, su TI, incluso personas en ventas o en marketing, todos los días están adoptando una nueva servicio. Y es muy importante mantenerse al día de cuáles son esos servicios. Pero ahora de lo que vamos a hablar por unos minutos y después hacer un demo, es lo que podemos ofrecer Haiku y Nomadmood. Hay una razón por qué nosotros trabajamos tanto con Nomadmood. Y es porque tenemos el mismo enfoque y profundidad en el mundo de Atlassian, pero también en poder proteger todos los servicios. Y la razón por qué eso es tan importante, si se hace una decisión de aplicación en aplicación, a qué partner va a usar y qué backup se va a usar, vamos a decir para Salesforce o para algo como Microsoft, vas a terminar con 15 proveedores de backup y 15 partners. Lo bueno es tener no solo una plataforma, una tecnología que pueda proteger todos sus servicios, pero sin sacrificar esa profundidad de tecnología, y también un partner que tenga la acreditación, que tenga los recursos técnicos que lo puedan ayudar a usted, sea en el mundo de Atlassian o cualquier otra aplicación que se necesite. Y por eso trabajamos tan junto con Nomadmood. Y en cuanto a Haiku, nuestra plataforma de R-Cloud, nuestro enfoque es poder unir a todas sus aplicaciones para que si viene un día que se tiene que recuperar una o demostrar el cumplimiento de que con Haiku sea el único proveedor que necesites. Nosotros hoy día ya protegemos a Jira. Esto incluye ya lo que es el Work Management, que es parte de Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Product Discovery, Trello, y vienen aún mucho más servicios en lo que es el ecosistema de Atlassian. Pero también protegemos todas sus otras aplicaciones que están usándose en DevOps o en ITSM, incluso también en otros departamentos. Pero también sus aplicaciones que están en producción, sea que estén en un data center o estén en la nube, con Haiku se puede proteger todo a través de cada departamento. Y Nomad tiene los recursos técnicos y los expertos que pueden ayudarlo en los servicios y en optimizar esto también. Ahora, vamos a hablar de lo que se puede hacer específicamente con Haiku y el cumplimiento. Algo que se puede ofrecer gratis hoy, que es parte de nuestra plataforma. Si quieren este servicio, podemos hablar después con Nomad y nosotros y podemos ofrecérselos. Es poder ayudarlos a hacer un catálogo de todas las aplicaciones que van a ser parte de su cumplimiento de Dora o de NISTU. Y lo que hacemos nosotros es, mientras que tengas un SSO, mientras que tengas un IDP como Okta, Entra ID, que es el nuevo Active Directory de Microsoft, se crea un API, un token del API temporario, y podemos crear un mapa entero por departamento de todos los servicios que usted está usando. Incluso le enseñamos los que tienen un backup y los que no tienen un backup. Lo categorizamos por aplicación y le enseñamos por departamento cómo puede usted ver. Esto ayuda mucho en la fase de poder crear un plan, un framework de cuáles son las aplicaciones que se necesitan proteger, dónde es que no tenemos mucha cobertura, dónde necesitamos ayuda. Pero después uno decide, bueno, con Haiku quisiera protegerlo. En el demo les voy a enseñar. Pero algo que vimos en la póliza o en la directiva de Dora es pedir que cada proyecto, cada aplicación, dependiendo de lo crítico que es para la organización, eso puede decidir cuánto se hacen los backups. Esto puede ser un backup cada hora, o eso puede ser un backup cada día, o incluso cada semana. Todo depende en lo crítico que es esa aplicación para su organización. Y lo que puede hacer Haiku es poder crear pólizas que son específicas a Dora para todas sus aplicaciones, que simplemente puede hacer en un clic, pulsar un botón y poder asignar esa póliza de backup a un proyecto de Jira o a un repositorio en Bitbucket. Lo primero que hace Haiku, que es único a Haiku, es también decidir la frecuencia de los backups. Usted puede decidir hacer un backup cada hora, cada seis horas, cada día, no importa, es su decisión. Lo próximo también es decidir por cuánto tiempo quieren tener este backup almacenado. Por ejemplo, si en ciertas organizaciones financieras tienen que mantener los datos por cinco, seis, siete años, igual que organizaciones de healthcare también. Tienen que tener la información por mucho tiempo almacenada en algún lugar. Y también estas pólizas, como ya dijo One, no son manual. No es algo que se tiene que cambiar cada rato. Cuando se agrega una póliza, esta póliza corre en su organización 24 horas, nunca para de trabajar, incluso usted siempre tiene un reporte, un log, una notificación de todas las operaciones. Esto que les estoy enseñando no solo aplica a Jira, a Confluenza Bitbucket, pero a todas las aplicaciones protegidas por Haiku. Pero lo más importante que podemos hablar hoy es dónde está almacenada esa información. Lo menos que quiere hacer usted es tener sus copias almacenadas por incluso ahora otra compañía con su propio pavileo, con sus propias certificaciones, con otras personas accediendo a sus copias. Tiene que usted tener la información almacenada en su control. Y por eso Haiku es el único en este sistema, en este ecosistema, que puede ofrecerle esencialmente una manera de proteger y hacer backups de todas sus aplicaciones en Atlassian y llevarlos a su almacenamiento en su control. Esencialmente aquí Haiku es una autopista para sus backups donde va de Atlassian, esa instancia de la nube, a su almacenamiento. Toda esta información primero que quisiera decirles está en Crypto. At rest and in flight, siempre está asegurada esta información. Haiku no almacena sus backups. Todos los backups están en su nube, en su almacenamiento, con su cuenta y su control. Usted también puede decidir la residencia. No solo de dónde se procesa la información, vamos a decir en España, solo se puede proceder en España, pero también solo se puede tener los datos almacenados en España. Haiku es el único que puede también proveer esta información. Y también usted puede controlar los niveles de seguridad, el acceso y también el storage tier. Por ejemplo, si quisiera algo como un Glacier o también algo un poco más caliente en el storage también. Y todo esto está obviamente almacenado en un S3 compatible storage. Esto puede ser como un ejemplo aquí en AWS, puede ser en Azure, en Google Cloud, Wasabi o otras opciones que están en S3 también. Incluso se puede hacer una copia inmutable, una copia que por si hay un ataque, usted siempre tiene una copia que no se puede tocar, que se puede recuperar en cualquier modo. Y obviamente también está la recuperación. Como dijo Juan José, no es solo tener que recuperar un proyecto entero, una instancia entera, cada vez que haya alguien que borre información. No, con Hiku usted puede ir, por ejemplo, en Jira desde el nivel de proyecto hasta un custom issue. Se pueden recuperar los assets individuales de Jira Service Management directamente a producción. Se puede, sus páginas de Confluence, sus proyectos de Work Management, todo se puede recuperar una información específica directamente a la producción sin tener que hacer una recuperación, lo que le llamamos el bulk. Esto es muy importante por dos cosas. Una, le ayuda a salvar un poco de tiempo. Esto demora a hacer una recuperación entera. Y aquí también ayuda a su organización, sea alguien en TI o un ingeniero, si ha borrado, si ha hecho una configuración errónea, simplemente puede escoger lo que se borró y recuperar eso a un momento. Y últimamente, con el cumplimiento es muy, muy, muy importante tener esa evidencia. Y por eso Haiku Primero también, obviamente, para cada plan ofrece multi-factor authentication. Tenemos el login y podemos enseñar cada evento que se ha usado en los últimos por 24 horas. Si alguien ha accedido al servicio, si alguien ha hecho una copia, si alguien ha hecho una recuperación, todo está en el login. Tienes documentación, notificaciones, incluso access control, y una manera de siempre poder hacer una recuperación o una prueba de la recuperación si se tiene que enseñar el cumplimiento. Especialmente si hay un audit que usted tiene que enseñar cumplimiento. Pero con eso, antes de que empezamos al final, quisiera enseñarles cómo funciona. Solo, Flora, Juan, si me pueden confirmar que ven la pantalla. Sí. Perfecto. Lo que les quiero enseñar ahora, en esos minutos, es cómo funciona Haiku. Ustedes lo que están viendo aquí es Haiku Arc Cloud. Obviamente, yo estoy entrando con mi configuración de Octa, pero pueden usar la que esté usando en su organización. No hay problema. Lo primero que quiero enseñarles es ArcGraph. Este es un servicio que es gratis, que podemos enseñarles cómo usarlos, que simplemente requiere que usted agregue su API de Octa o de Active Directory. Y lo que hacemos, déjame mover aquí, es crear un mapa entero. Como dijimos, la parte más difícil a veces es entender todos los servicios que se están usando. y los ayudamos a ustedes a crear un mapa en vivo. Están viendo cómo funciona ArcGraph adentro del sistema de Haiku. Esta es nuestra compañía. Lo que hacemos, es vamos por el directorio entero de Octa o de Entry ID y exponemos todos los servicios que se están usando. Por ejemplo, en nuestro departamento de Sales and Marketing, se está usando Salesforce, Notion, Miro, Trello se está usando también. Y vamos entonces ahora a enseñar lo que está usando de ingeniería, lo que está usando DevOps, lo que se está usando alrededor de la organización. Se ve un poco raro, se ve un poco difícil, pero esta es la realidad. Todas estas aplicaciones antes estaban en su data center. Hoy existen como una nube y tienen su propia información que requieren sus propios backups. ¿Y qué hace Haiku con este servicio? Bueno, les ayuda a crear un plan donde, como dijimos, tenemos la compañía, tenemos el departamento y le enseñamos, bueno, en este departamento se está usando Slack. Usted sabía que Slack no tiene recuperación, no tiene backups, no tiene almacenamiento de los backups y durante un audit de Dora no se podía proveer cumplimiento. Eso es muy, muy importante tener un mapa. Incluso, cuando se empieza a proteger con Haiku, siempre vas a poder verlo. Y puedes ver el cumplimiento desde la compañía, del departamento y de la aplicación que se está protegiendo. no solo que las pólizas están funcionando, pero que la información está siendo almacenada correctamente. Pero ahora, ¿qué pasa aquí si tienes la decisión de empezar a hacer los backups? Vamos a decir que vieron que Jira no se están haciendo backups. Bueno, vamos a ir a ingeniería y todo lo que hace Haiku lo hace mediante su marketplace. Y aquí lo que pasa es que tienen por 14 días gratis la manera de ver y proteger cualquier aplicación. Vamos a enfocarnos en Atlassian hoy. Vamos a decir que el ITSM Jira Service Management es muy importante en la organización. Es muy importante poder recuperar esos assets. Simplemente cualquier aplicación se configura mediante agregando un API de Atlassian. Cuando se agrega el API de Atlassian, automáticamente vamos a descubrir todos los proyectos que están en esa instancia. Y de ahí, lo único que tienes que hacer es crear un backup. crear una póliza. Tenemos aquí pólizas que ustedes ya pueden usar o pueden crear su propia póliza. Y aquí puedo decir, bueno, para mis assets que tiene Juan José, vamos a decir, puedo crear esta póliza, puedo escribir lo que es la póliza, puedo decir, bueno, estos assets son muy importantes, vamos a hacer esto cada seis horas porque uno nunca sabe. Y vamos a retener esta información porque tengo alguna directiva legal, la necesito mantener por, vamos a decir, por cinco años. Y aquí puedo decidir que por cinco años puedo mantener los backups. Después decido simplemente dónde va esta información. Bueno, vamos a llevarla a mi archivo de Google Cloud. Y cuando se agrega esta póliza a este proyecto, ya empieza a trabajar. Y cada vez que se necesita hacer una recuperación o demostrar que se puede recuperar por el cumplimiento, puedes ver aquí la recuperación de un asset o, por ejemplo, la recuperación de un proyecto, una configuración, un attachment, un subtask. Esto aplica a todas las aplicaciones que protegemos y puedes siempre ver la historial de los backups. Esto va a ayudar mucho con el cumplimiento y aplica a todos los otros servicios que Hicru puede ofrecer. Y como dije al principio, Dora específicamente pide que los backups estén en un almacenamiento que sea dueño del cliente. Aquí simplemente se escoge dónde quisiera hacer el backup. La clase del storage se conecta otra vez por API con AWS o Azure y automáticamente se pueden agregar todos los backups a ese sitio de almacenamiento. Ahora, mediante siempre estén usando Hicru, automáticamente usted tiene sus backups, siempre tiene recuperación y siempre puede probar el cumplimiento. Ahora lo que vamos a hacer es pausar porque ya sé que he hablado mucho y si tienen algunas preguntas, vamos ahora a ver las preguntas, pero si tienen alguna pregunta, pido que haya una consultación con Flora. Flora, Juan y el equipo de Nomad son aspectos no solo en Atlassian pero en Hicru y pueden ayudarlos a ustedes a crear un plan. Si tienen preguntas específicas sobre Hicru hemos dejado nuestros e-mails aquí, pero por favor no haga pena, aquí estamos para ayudarlos. Ahora, Flora, creo que tenemos unas cuantas preguntas, ¿verdad? Sí, exacto, a ver, a ver, lo estamos mirando con Lucho. Vale, no sé si ves la pregunta de Inés, gracias Inés por compartir. Inés pregunta ¿qué pasa si los datos no pueden salir del país? Si Hicru en todo caso cumple con este requisito. Sí, es una pregunta excelente. Incluso lo que se puede hacer es Hicru puede correr como un servicio en la residencia que usted requiera aquí en España. Se puede, no solo Hicru como el proveedor trabajar en esa nube, en esa residencia, pero también toda la información que está almacenada va a la misma residencia. Los datos nunca salen de España, nunca salen de esa región. Vale, gracias, gracias Andy. Otra pregunta de Borja. Nomad, Moody, Haiku están enfocados únicamente en las copias de seguridad y el cumplimiento de Dora en Atlassian Cloud o hay otras tecnologías involucradas. Sí, no, y Flora creo que también puedes agregar tu versión de esto, pero nosotros vemos el cumplimiento sobre toda la organización. Todas las aplicaciones forman parte de un toolchain, sea por DevOps, sea por ITSM, sea por sus aplicaciones en producción y todas necesitan cumplimiento y todas necesitan backups, necesitan recuperación. Nosotros nos enfocamos mucho estratégicamente en el mundo de Atlassian, es un área de expertise nuestra, pero protegemos lo demás también para simplificar la vida de nuestros clientes. Sí, sí, totalmente. De hecho, Borja, si tienes, y si quieres que compartamos el principio del webinar donde hemos presentado el portafolio de partners que tenemos, te lo mandaremos, ¿vale? porque tenemos un portafolio de partners muy extenso y de hecho, siempre y cuando NoMadMood y IQ vamos a ver a un cliente que sea por un tema de Atlassian, pues acabamos mirando también las otras herramientas que tienen porque al final el ecosistema de herramientas es bastante amplio. exactamente y si no vemos otras preguntas esta presentación va a estar disponible la grabación y la presentación para ustedes, también pudimos enviarle más información sobre Dora, pero quiero darle las gracias a todos que han atendido su tiempo, estamos todos bien ocupados y se aprecia, pero también a Flora y a Juan José por su expertise en el mundo de Atlassian también. Gracias a ti Andy. Muchas gracias Andy y muchas gracias a todos por participar. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.